Y él, yo quise invitarlo al programa, porque cada vez que tenemos, amado hermano, un momento para conversar, siempre viene a mi mente que sería de gran bendición que él pudiese compartir con los hermanos parte, quizás no vamos a poder compartir todo el testimonio, pero parte del testimonio, porque para mí es impactante, amado hermano, ya que él estuvo en los mazones, y muy poca gente, yo en lo personal conozco muy poca gente que estuvo en los mazones, conozco más gente que sale del catolicismo, hasta los testigos de Jehová, conozco mormones, no conozco algunos que hayan salido de los mormones, siempre conozco hermanos que han salido de estas sectas que le llamo yo, el catolicismo, los testigos de Jehová, pero no conozco hermanos que hayan salido, por ejemplo, así, cercano, poder escuchar el testimonio, alguien que haya salido de los mazones. Si nos quiere contar un poquitito hermano, qué es lo que son los mazones, usted conoce cómo es esto, a qué edad llegó, dónde ellos, cómo se mete a esta secta de los mazones. Es una orden mazónica, ¿cierto? Así se le conoce, una orden mazónica. Sí, orden mazónica, sí. En Chile existen dos logias mazónicas importantes. Ya. Existe la gran logia de Chile, ¿cierto? ¿Están aquí en Santiago? En Santiago también hay, sí. Ya. Y está el gran oriente de Chile, que antiguamente era el gran oriente mazónico de Chile. Ya. Es una logia selectiva, ¿cierto? Que hay unos principios que el hombre tiene que cumplir para poder ingresar. Es selectiva, hay una investigación, hay una selección, y obviamente hay unos requisitos, ser un hombre, creer en algo, ¿cierto? Poder creer en algo y ser un hombre de buenas costumbres. Por lo tanto hay unas investigaciones, la familia, su trabajo. ¿Cómo usted llegó a conocer a los mazones? Por unos amistades. Ya. Sí, es un... Hay conversaciones, por ejemplo, que me llevó a conocer gente en el área ocultismo. ¿En el ocultismo? Ese es suyo y este es de él. Ah, ya. O sea, aquí viene. Disculpen, hermano, usted la interrupción. Los hermanos... Es lo que viene de familia, viene desde niños. Desde niño, desde niño yo me creí en ese ambiente esotérico. Mi madre fue bruja toda la vida. ¿Desde veras? Claro. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, ella fue bruja toda la vida. Qué impresionante. Desde niño me apasionó el tema del ocultismo, el tema de los espíritus, cosas extrañas, la literatura. El estudiar un poco más allá de las cosas visibles. Ya. Entonces, eso desde niño mismo me apasionaba. Me apasionaba. ¿Se metió en eso porque la mamá... Claro. Toda la vida para mí era normal ese tema. Era algo a diario. Tremendo. Y por eso yo anhelaba generalmente, cuando joven, investigar cosas ocultas, entría a los cementerios, entrar a las tumbas, hacía psicofonía. Me encantaba eso. ¿Qué es eso, psicofonía? Escuchar ruidos que andan en el ambiente, un ruido que lo humano no puede captar, pero así la cinta lo capta. Ya. De este paréntesis, yo pensaba que eran espíritus o personas muertas, la ignorancia. Ya. Pero bueno, ahora nosotros con el conocimiento bíblico podemos saber que son demonios. Son demonios. Y dentro de todo ese ambiente del ocultismo esotérico, empezó a conocer varones donde conversábamos los mismos temas. Ya, del mismo tema, sí. Claro, del mismo tema, entonces, un día conversé con un varón que era de acá de Quintero y me hablaba temas si conocía la orden mazónica, si tenía idea de lo que era. Y yo lo he conversado, obviamente, que no tenía desconocida esos temas. Y me decía, tiene mucha relación con lo que a ti te afana, lo que a ti te gusta. Yo he podido ver que a ti te afana estos temas y creo que tiene el perfil para poder ingresar a la orden. Estuve en entrevistas, en ese entonces yo estaba ya más maduro trabajando. Tuve entrevistas, más o menos como un año de entrevistas. ¿Qué edad tenía usted más o menos ahí? Yo entré como a 35 años. ¿A los 35 años? Sí. Y postulé, ¿cierto? Y fui recibido porque hay un tiene que ir a consejo, hay un boleteo que se llama, igual que la ruleta, como se tiran unas bolas para poder seleccionar a la persona y que obviamente ninguno de los que estén presentes de la logia, ¿cierto? Esto puede decir que me conoce o tengo más testimonios ante los hombres. ¿Entiendes? Por eso, el primer requisito es ser un hombre de buena costumbre. Increíble. Piensa en esto, mire, disculpe que haga un alto en el camino. Con Cristo es todo al revés. Los peores testimonios Él los arregla. Los más barrabás de esta tierra vienen a Cristo y Cristo los transforma. Pero mire ellos, buscan gente selecta que sea, ¿cierto? Así es. Increíble. Sí, Garbano. Bueno, el tema siguiente que yo fui seleccionado, ¿cierto? Luego de un tiempo fui aceptado, ¿cierto? Y fui llamado a poder iniciarme como mazón, ¿cierto? Yo entonces era llamado profano. El cual fui, visité Valparaíso, donde está una logia en Valparaíso, en calle General Cruz, con Chacabuco, donde está nuestro obispo, La Vuelta, un poco más allá. ¡Oh! El cual con los ciertos... El obispo no debe de ir a esa. ¿A la vuelta de él? A la vuelta. Ahí en una logia amazónica. Sí, también. Y bueno, fui yo, ¿cierto? Un poco ingenuo, sin saber a lo que iba. Tenía que llegar con la contraseña, ¿cierto? Para poder abrir la puerta. El cual fui recibido por un vigilante, un guía, que fue en ese entonces, cuando ya traspasé la lumbra de la puerta, empezó el rito. Fui inmediatamente privado de mi sentido, con un capuchón, la ropa se me de nuevo, y empezó el rito. ¿Le pusieron un capuchón? Sí, a ver. Empezó el rito, en ese entonces, Escocés Antiguo Aceptado. El rito de iniciación, comenzó el rito de iniciación. Con un hermano entrepárense, guía. Ya. Así que bueno, fui privado de mi sentido. Mano, yo no entiendo mucho. Usted entra ahí, usted ya sabe a lo que vamos. ¿O no? ¿En ese momento? Puede saber un poco de realmente cómo es el rito, pero se desconoce porque... ¿Pero le habían dicho algo a usted? O sea, usted le había dicho, yo ya acepto, quiero ser partícipe de esto. Sí, yo sabía más o menos, pero desconocía los misterios. Claro. Ya, pero sí también... Porque si yo llego a una puerta, hey, hola, o sea, que me invitaron a un culto, una cosa, no sé. No, tenía todo preparado para mí, no más. Ah, ya, y ahí le dicen, te quitas el traje, te quedas ropa interior, algo así. Privado de mi sentido, con capuchón, fui despojado de alguna ropa. ¿Y privado de los sentidos qué significa? Con un capuchón en la cabeza. ¿Con el eso? Sí, ciego. Ya. Y bueno, como es ritual, ¿cierto? Como corresponde, con una soga, ¿cierto? Uno va atado. Y ahí uno no sabe lo que va. Va a morir a la hermana. Es tremendo. No sabe lo que va, después baja a un sótano, ¿cierto? Donde tengo que hacer el testamento. Hacer morir. Es todo muy espiritual. No tuve que ir sin monedas, sin metales, lo más simple posible, sin dinero en mis manos, porque todo es espiritual. Porque lo que pasa es que uno está haciendo un pacto en ese momento. Estamos haciendo, está muriendo el viejo hombre, pero te renace una nueva criatura. Es muy similar a lo que es el nacimiento cristiano. ¡Qué mito! Esto es hecho por hombre. El cual estuvo en un sótano, en un lugar donde había tierra, meditando con un asomento humano, viendo la brevedad de la vida, debiendo lo que nos espera después de perecer. ¿Tenían ahí? Sí. ¿Y esto duró? ¿Tenían muertos ahí? Claro, esto duró unas cuantas horas. ¿Meditando, estando ahí? Solo, en la oscuridad. Con los componentes del ser humano, azufre, ¿cierto? Mercurio, había sal, componente del ser humano. Bueno. Pero alguien lo guiaba, le dijo algo. El guía de Dios tiene que bajar, tiene que meditar, tiene que hacer el testamento, ante los hombres, el testamento. Y meditar sobre eso, lo que está viviendo. ¿Qué quiere para su vida, su familia, qué le espera a usted, cuál es su propósito? Bueno, después, a las dos horas más o menos, uno sale de ahí, en ciegas también, ¿cierto? Tapado los sentidos, privado, el cual empieza a pasar diferentes pruebas, obstáculos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que uno tiene que... Es similar como entrando a una pirámide. La retornización es como entrar a una pirámide, con lugares altos, bajos, agachados. Hasta que pasa un tiempo y uno tiene que presentarse ante el templo, donde está el vigilante. El primer vigilante. Y el guía, el guía que nos lleva a nosotros, ¿cierto? Hace un golpe con contraseña, los tres golpes. Y ahí están todos ya los hermanos mazones dentro de ahí, cuestionando el templo. Usted, para que los hermanos que están ahí escuchando... Él dice hermano para que entiendan, ¿no es cierto? Los hermanos mazones cuando estaba allá. Sí, sí. Ahora que el señor reprenda el diablo. Sí, a ver. Vamos a ser hermanos. Y uno golpea y aparece el vigilante. Está el vereable maestro, ¿cierto? Pero yo totalmente privado de mi sentido. Y sale un hombre con una espada y dice que se atreve a interrumpir los trabajos de la mazonería. Entonces, está el guía que dice, bueno, les presento, esto es un profano, ¿cierto? Un hombre que dice ser de buenas costumbres. Su nombre es tanto. El que quiere indagar en los misterios de la mazonería. Y un movimiento cadena y todo así. Es todo muy teatral. Todo muy teatral. Produce un trauma en el inicio, ¿me entiendes? Produce un trauma tremendo. Uno no sabe qué se va a encontrar. El cual ingresa y pasa los bautismos, las pruebas. Pruebas del aire, del fuego. Las pruebas, finidad de cosas. ¿Qué bautismo es? Es un bautismo... ¿Simbólico o...? Simbólico con pruebas. Con pruebas, por ejemplo, obstáculos. Obstáculos caminando por lugares complicados. Pero toda ciega. ¿Ya? El bautismo del aire, del fuego. El trago dulce, el trago amargo. El trago dulce, un poquito. El trago amargo, un vaso de nada para adentro. Y bueno, obviamente, respondiendo a las preguntas que hacen, de rigor, ¿cierto? Usted es hombre libre, así, perfecto. Dice, usted guarda la costumbre, ¿cierto? Usted ha entregado los misterios de la masonería, ¿cierto? Y está el primer vigilante con uno, el guía. Hasta que, de pronto, ¿cierto? Se dice que uno tiene que guardar con su vida los misterios de la masonería. De que fuera cortada su cabeza al cuello al revelar estos misterios. Y... Semidesnubo, ¿cierto? Privado una parte del pantalón, una parte de la camisa, ¿cierto? Con el capuchón. Ya se dice que desciende la luz. Aquí viene la anización ya que uno va entendiendo ya que... Que desciende la luz y dé conocimiento al hombre. Uno ya va entendiendo que tiene la luz, ¿cierto? Y que nos da conocimiento. Al hombre. Y ya, cuando uno ya ha aceptado, le sacan el capuchón. Y se encuentra con... Me encontré como con 60 masones a mí alrededor. Apuntándome con la espada, la cabeza, en el cuerpo, en todas partes. Y ahí da la orden, el verano maestro, da la orden de levantar la espada. Que ella es un hermano. Ese fue el inicio. La inización. Algo súper traumático, así. Y solo, obviamente solo. Yo estaba pensando en, por ejemplo, en los hermanos que están escuchando. Tal vez piensen y dicen, bueno, a lo mejor es un grupo marginal, minoritario. No tiene ninguna influencia en la sociedad. Pero es muy por el contrario. La masonería es un pequeño grupo. Son grupos selectos. De la elite. Pero que tienen una influencia social, pero terrible. O sea, presidentes, senadores, diputados son masones. Por ejemplo, aquí Guillén. Digamos, el senador, el que perdió, digamos, cuando fue a las elecciones. Era mason. Allende fue mason. Entonces, digamos que, aunque la masonería es un grupo pequeño, influye, pero grandemente en la humanidad. Tenemos, por ejemplo, a los presidentes, a los Bush, en Estados Unidos, fueron masones. Entonces, desde que emerge la masonería en el mundo, fue un grupo secreto, ocultista, Illuminati, que pretendía como dirigir los destinos de la sociedad del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, hermano, es que este tema, si bien es cierto, no es tan conocido. Pero es importante saberlo porque muchos de los diputados, de los senadores, que ustedes tal vez, digamos, votan por ellos, muchas veces desconocen que tienen un pasado mason. Ahora, por ejemplo, en la historia de Latinoamérica, a grosso modo lo quiero mencionar, por ejemplo, los próceres, los libertadores de Latinoamérica, fueron masones. Fue mason Bernardo Higgins, fue mason, digamos, en algún momento también San Martín, los hermanos Carreras, Simón Bolívar, y toda esta logia que, digamos, se funda ya en Londres, en Inglaterra, con un venezolano de apellido Miranda, y Miranda fue como, digamos que, formando la mentalidad de estos libertadores, y finalmente se declara la emancipación acá en, digamos que, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, y detrás, tras la sombra, están los masones. Entonces, o sea, hay una influencia terrible, y también, por ejemplo, para que hagamos nexo con el mundo evangélico, con el mundo cristiano, tristemente, la masonería, hermanos, tristemente para nosotros, la masonería ha ido permeando a las iglesias evangélicas. Por ejemplo, allá en los Estados Unidos hay pastores, y hay obispos, hay fundadores de corporaciones, que son evangélicos, y que tienen una militancia amazona. Lo que antes era, digamos, una cosa impensada, porque todos saben que, aunque no conozcan de manera profunda, la masonería adora a Baphomet, que es Satanás, es uno de los nombres de Satanás, el macho cabrío. Entonces, es incompatible el cristianismo con la masonería. Entonces, en Estados Unidos eso se fue naturalizando, y hoy actualmente en muchas iglesias, bautistas sobre todo, o sea, es muy común que los pastores sean pastores y a la vez sean mazones. Tenemos el caso aquí de Chile, digamos, a finales del siglo XIX, tenemos un conocido predicador que se llamó David Trumbull, que tuvo una influencia tremenda aquí en Chile, un predicador evangélico que era, digamos, pastor, predicador, teólogo, exegeta, un tipo de una cultura tremenda, y a la vez tenía una militancia en la masonería. Entonces, la masonería siempre ha usado esta estrategia, pastor Hugo, que es permear, digamos, las culturas, las sociedades, por ejemplo, metió mazones en los jesuitas, metió mazones en la iglesia evangélica, y en los Estados Unidos, para fraccionar a la iglesia evangélica, metió, por ejemplo, entre otros, metió a Joseph Smith, quien, digamos, formó a los mormones, era un mazón que fue usado por Satanás para fraccionar parte del cristianismo. Tenemos el caso también de Elena de Guay, también fue mazona la fundadora de los adventistas. Tenemos el caso de los testigos de Jehová, también que fueron mazones. Entonces, la estrategia de los mazones es permear los movimientos para que, por medio de lo infiltrado, destruyan o, digamos, que dominen las culturas y las religiones. Yo aquí estoy, pero impresionado. Por eso invité al hermano Richard, ¿se dieron cuenta o no? Porque yo le dije, hermano Richard, acompáñanos, porque yo no sé mucho, no conozco de los mazones. Pero yo sabía que el hermano Richard tenía algo de conocimiento, y dije, ven acá, que me va a servir, porque si hay que ir explicando algo a los hermanos, vamos, hermano, adelante. También el fundador de los... de los... de los Boy Scouts. También, de los Boy Scouts. Boy Scouts. Por eso los hijos de cristianos no deben ser nunca Boy Scouts. Háblenlo más fuerte, cerca del micrófono. Sí, los hijos de los cristianos no deben pertenecer a la orden de los Boy Scouts. Por el fundador, ¿cierto? Ahí dice. Disculpe, hermano, los bomberos tienen todo un ritual mazónico, los bomberos. ¿Me lo contó el hermano Paul? Él fue engaño. Él fue bombero y me dice que sí, que exactamente es así. El mismo ritmo. Bueno, el requisito mazón, ¿cierto? Es radical. Mazón, radical, y bombero, radical y mazón, perdón. Generalmente de los bomberos hay mazones, abogados, radicales, metidos en la política. Como decía usted, la logia, la hostarín no fue en la iglesia... Sí, la logia, la hostarín no fue en la iglesia. La que consiguió la independencia en Chile, por los mazones, ¿cierto? Obviamente. Entonces, mi hermano Alejandro, para ir volviendo al punto que estábamos tocando, ¿a qué edad más menos usted se involucró, dijo? A los 35 años. 35 años, más o menos. ¿Cuántos años estuvo en los mazones usted? Hasta el 2016, más o menos. ¿Cuántos? Cuando fue mi conversión como cristiano. ¿Y en qué año ingresó, se acuerda? En el 2009. ¿2009, 2008, 2009? ¿Y llegó hasta el 2000, dijo? 2016. ¿2016? ¿Vaya, 8 años? ¿8 años? Sí, 2016, 17, más o menos. ¿Ocho o nueve años? Sí, ¿cuántos personales con el Señor? Yo tengo como 3-4 años, más o menos, tenemos encuentros personales con el Señor. ¡Santa sea, Señor! Entonces, hermano, usted ingresó, ahora ya es miembro, dijeron, ¿cierto?, después de que le estaban apuntando con las espadas estos. Sí. Oiga, le comento en una ocasión, en el centro de Santiago, aquí, a unos hermanos, yo vivía en Peñalolén y los hermanos, participaron en la iglesia y había que ir a dejarlo. Entonces, yo me ofrecí para ir a dejarlo y me dijeron, nosotros estamos cuidando una casa, pastor Hugo, yo era un hermano en ese entonces, me dijeron, estamos cuidando una casa, a ver cuál era mi volumen, estamos cuidando una casa en el centro y ¿sabes qué? en la casa, dijo, es de unos familiares de nosotros que estamos, ellos son los que viven ahí, nosotros, dijo, estamos cuidándola, porque ellos se fueron de vacaciones, pero los hermanos, pero esa casa, dijo, está justo ahí dentro donde está la logia de los masones y dijo, y nosotros, dijo, estamos quedándonos ahí, nos da miedo, dijo, quedándonos ahí, y yo le dije, ya yo los voy a dejar, pero imagínense, yo tenía un año de convertido y le dije, los voy a dejar, ya, y el hermano Víctor, que se llama, me dice, me dice, ¿quieres echarle una miradita, entrar? Ya le digo, ellos, ¿qué es lo que hacen aquí? Es como un culto de ellos, me digo, ya, entramos al centro y está todo así como una galería, digamos, ¿cómo se llama? La grada ahí, la grada, si, lo asiento así, y en cada puesto hay una espada, y hay unos libros ahí, ahí, todo de madera. El arra, ese libro que está ahí, la Biblia. ¿Esta Biblia o otra? Sí, está abierto en Juan 1, el verbo. Ya. Ahí está marcando, está en las dos columnas, ¿cierto? Es que lo que pasa es que el verbo, pero yo le anotaba una relación al verbo. Sí. Claro, porque no entienden cómo Dios encarnado. Señor representaría. Están las dos columnas, ¿cierto? Jacín y Boaz, que creo que en la palabra Biblia sale el Jacín y Boaz, las dos columnas del templo de Salomón. Claro, claro, disculpen, porque ellos, ellos, digamos, para darse autoridad, porque así lo hacen, porque al final la mazolía es igual una secta. Una secta. Igual una secta. Entonces ellos, como para buscar como un origen, ellos dicen, no, si nosotros venimos, no, y venimos de Salomón. Ya, o sea, a ese nivel llega. Claro. Yo hice este alcance, porque increíble que en el centro de Santiago vi eso. Sí. Está esa logia. Sí, generalmente nadie puede entrar al templo. Nadie debe entrar al templo. Nadie. No, ningún profano, entre paréntesis. Yo entré, me senté ahí, anduve mirando todo. No sabía nada. No. No sabía ni dónde estaba. No se ha permitido cuando está en, cuando hay taller. Taller se llama, ¿ya? Taller se llama, como diríamos nosotros, un culto. El culto, el taller, sí. Y dentro de los talleres, ¿cierto? Se hace el rito, ¿cierto? Es por ser antiguo aceptado. Y, bueno, y se entregan los trazados, que se llaman, que son trabajos, ¿cierto? En diferentes grados. Grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, ya de maestro. Dependiendo la tenida, es el grado. Hay tenidas que son de maestro, ¿cierto? Hay tenidas de compañero y tenidas, ¿cierto? En general, y donde participan los aprendices, los compañeros y maestros. Claro, para explicarlo, hermano, que la masonería, hay toda una escala, ¿no entiendes? Jerárquica y que, por ejemplo, las personas que están en los grados más abajo saben como la generalidad y mientras más van andando, digamos ahí, le van explicando más y van como creciendo en grado. O sea, no todos los mazones saben lo mismo, digamos, dentro de la dinámica de la organización. Claro, de acuerdo a la edad y el conocimiento que se le entrega al mazón. Claro. Sí, un conocimiento, ¿cierto?, entre paréntesis, gnóstico, ¿cierto? Claro. Por eso representa el símbolo, las cuadras y el compás. Ya hay un aquí en el medio. Claro. Se significa Gadú. ¿Quién Gadú? Se hace referencia al gran arquitecto del universo. Claro. El que entrega conocimiento gnóstico al mazón. Nosotros entendemos que conocimiento gnóstico es un conocimiento espacial. Pero llevado ahora nosotros que somos hijos de Dios, ¿cierto?, cristianos, sabemos que el conocimiento gnóstico, diferente área, ya sea en el yoga, ¿cierto?, ya sea el tema hipnosis, ya sea el tema de la cabalá, ¿cierto? Diferentes temas del ocultismo es conocimiento de demonios. Claro. ¿Cierto? Doctrina de demonios. Amén. Entonces hay un conocimiento que se le entrega de acuerdo a la edad y los grados. A medida que uno va avanzando, va entendiendo para dónde va la dirección a uno. Yo, lo personal, llegué a entender que mi Dios, así como sentimos la presencia del Espíritu Santo, el que me guiaba a mí en ese entonces era Lúcifer. Claro, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. No tenía temor a nada, ¿cierto?, la oscuridad a nada, ni la oscuridad. No tenía temor de las cosas invisibles. Ahora yo puedo entender que el mundo espiritual es real, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre. Usted me contó que se metía hasta los cementerios. Los cementerios. Cuéntenos, lo que me fascinaba. Es algo impresionante. Y no es solamente eso. Yo me empecé a afanar por ese mundo, en la noche, dos, tres, cuatro de la mañana, cinco de la mañana. Me fascinaba. Me afanaba poder entrar al cementerio. Y luego de que vía, entraba, hacía preguntas, hablaba, en lugares ocultos, en la oscuridad. Practiqué hipnosis. Practiqué hipnosis, me afané. ¿Qué es lo que hipnosis? Es trabajar con el subconsciente de las personas, con la mente. Las personas pueden ser manipuladas. Hacía terapias, como se llama, terapias de PNL, programación neurolingüística, mediante el subconsciente. Aprendí las cabaladas, las cartas, ¿cierto? Hacía jugar, dar la hueja. Llegaba en espíritu, se movían los muebles, golpeaban los muebles, se sentaban los sillones, se hacían presentes, me respondían las preguntas que yo le hacía. Llegaba a tal punto que no sabía si estaba hablando con un muerto, en la ignorancia. Estaba hablando con un espíritu, o estaba hablando con el vecino que estaba durmiendo en las casas más allá. Era así, tan real. A tal punto que, bueno, pasó el tiempo. Yo jugaba en la cama, hacía espiritismo. Con presencia, se manifestaba. A ese nivel estaba espiritualmente. Aparte, era como un brujo en potencia porque estudia muchas cosas. Todo ese mundo ocultivo. El conocimiento que estaba adquiriendo era tremendo. Esos demonios que van estrigando conocimientos, ¿cierto? Estrigan conocimientos tremendos al hombre que estaba metido en ese ambiente. Y eso mismo, a lo largo del tiempo, me fue pasando la cuenta en mi vida. Mi esposa puede ser testigo de cómo ella empezó a sentir presencia en el hogar, que andaban como, ¿qué dice Pedro? por su casa. Había en la habitación, presencia demoníaca. Y que el señor lo reprenda. Realmente. Yo fascinado. Aparte, todo. ¡Váganme a usted! Era como vos. ¡Fascinado! ¡El señor reprenda! Bueno, Steven dice, ya me dio miedo. Oiga, qué tremendo todo lo que te encuentro en los manos. Claro. Y a los hermanos se les mueve una cortina y salen. Sí. Toda la simbología, ¿cierto? La escultura, la estatua, los libros, los búhos que tenía en el hogar. Definida de colecciones. ¿Qué significa el búho? ¿Algo de la masonería? Sí, tiene que ver con el, con la, con la sabiduría del hombre. Paciente, vigilante, observador. Los nocturnos, los oscuros. Exacto, la noche, la oscuridad. Eso representa el búho. Sí. Sí, los billetes, igual los dólares también creo que están. Sí, también está. Sí. Y eso, obviamente que no está ahí de manera accidental, pues los masones lo pusieron. En la afluencia masonica, sí, cierto. Ya. Y esta cosa me pasó a pasar la cuenta en mi vida. Mi familia pasaron cosas, disensión en el hogar. Y yo con toda la sabiduría humana que había adquirido, porque uno va queriendo una sabiduría, pero de hombre. Claro, esta sabiduría demoníaca. Demoníaca. Demoníaca, porque la sabiduría humana sería otra cosa, ¿o no? Claro, es que como que saben mezclando, porque igual es como que saben de cultura, de sociedad, pero aparte tienen ese contacto con los demonios que le dan. Ese conocimiento. Tuvieron que pasar situaciones en mi hogar, que fue nosotros estábamos distanciados, la esposa distanciada. Por todo lo mismo que estaba sucediendo. Lo mismo que sucedía, porque ¿qué pasa? Que los demonios tomaban posiciones en nuestra vida. Y también de mi esposa igual, tomaban posiciones en todos los hogares. Se formaban conflictos, teníamos otra mentalidad, la forma de pensar. Totalmente diferente. Estuvimos apartados por esa situación, que nos pasó la cuenta en nuestra vida. Porque un matrimonio, una familia sin Dios, cierto, no tiene dirección. Y es muy fácil poder ser víctima del enemigo. No teníamos a quién recurrir. Yo recurría a mis demonios. Mis demonios, claro, me tenían agarrado a todos los pies. Nosotros nos separamos en ese entonces. Y había cosas que yo no podía entender. No podía entender y no tenía la verdad dirección a qué enclamar. ¿Me entiendes? No tenía a quién enclamar porque nunca había sentido a Dios en mi vida. Yo era hijo en ese entonces del diablo. El que me da la capacidad de hacer cosas, de comunicarme con espíritu, de mover otro tipo de cosas en mi vida. Y ese es súper importante, pastor, hermano, de que podamos nosotros siempre predicar el evangelio en la palabra. Porque en algún momento tiene que haber quedado grabado en mi vida, en mi subconsciente, en mi corazón y mi mente, alguna palabra. Como yo llegué a golpear una puerta. y ese día llego que habrá... Para que los hermanos vayan entendiendo, cuando usted ya tocó fondo, digamos. Tocó fondo, sí. Tocó fondo de los problemas. Sí. Ya llevaba, ¿cuántos años dijimos? Como ocho años. Como ocho años, la masonería. Sí. Los demonios se manifestaban ya por todos lados. Por todos lados. Problemas en la familia. Sí. Ya todo estaba mal. Y de repente vino a su mente... Golpearon una puerta. ¿Cómo una puerta? ¿Una casa? Una casa. Golpeó una puerta. ¿Pero por qué fue allá? ¿Se acordó de algo? ¿Pasó algo? Sí. Yo supe que había una familia cristiana, ante paréntesis, que pertenecía en una iglesia. No sabía qué hacían en la iglesia, porque él desconocía. Nunca me preocupó. ¡Glade de Dios! ¿Usted no sabía del evangelio? No, nunca me preocupó, ni me interesé por lo que... en ese ámbito. Y le dije, con un papelito, escribí mi nombre, y en nombre de mi esposa le dije, sinceramente, ¿cómo estaba? Buenas tardes. ¿Cómo está? Me dijo, y me miró. Mire, realmente, yo no sé qué usted hace. No sé qué hace en donde usted va, donde no sé qué es lo que hace. No sé qué hace en usted. Yo tenía la idea de los cultos, la oscuridad, los ritos. ¿Usted podría interferir entre lo que hacen ustedes por mi esposa y por mí, por mi familia? ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Y me quedo mirando, y me dijo, ¿usted no conoce a Dios? ¡Qué maravilla! No, le dije, no, no, no lo conozco. ¿Y por qué no lo conozco? Porque nunca lo sentía en mi corazón. ¡Ah, no, no! ¿Y usted creía que Dios le podría solucionar su problema? Puede ser, le dije, es posible. ¡Qué, le dije! ¿Le gustaría aceptar a Cristo en este momento? Ya, le dije, probemos. Y sabe que ahí fue la, fue el día más traumático de mi vida. Fue el día más traumático. ¿Era una mujer? Sí. Ya. Una hermana. Fue el día más impactante en mi vida. Cuente, cuente, ¿qué pasó? Me dijo, mire, vamos a orar por ustedes para que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Por su familia, y yo haga en ustedes. Y para que usted pueda aceptar al Señor, me dijo, para que usted se salve, no se pierda, y Dios irá haciendo su vida. Y empezó a orar conmigo y cuando empezó a orar sentía lo que entró en mi cabeza, a mi corazón, de forma fulminante, entró, pero tremendo, así. Y yo sentía algo extraño en mi cabeza, en mi corazón, y me quebrantó. Inmediatamente me quebrantó. Y acepté a Cristo ese día. Y me dijo, ¿Y orando? Oró. Y me quebrantó el Espíritu Santo y entró en mi mente, en mi corazón, de una forma tremenda. Y terminé de orar y yo sentía algo extraño en mi corazón, en mi cabeza. Y decía, ¿Y cómo me quito esto? ¿Y cómo? ¿Qué tengo adentro? Totalmente impactado. O sea, ¿Usted sintió cuando el Espíritu Santo entró en su vida? Entró. Entró inmediatamente en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Y yo le dije, ¿Y qué tengo que hacer ahora? Usted tiene que buscar de Dios y orar. Y yo le dije, pero nunca he orado, ¿Cómo eso? Usted sincérese, abra su corazón a Dios. Ya, y mañana dijo, vamos a ir a la iglesia. Y que eso es Dios. Bueno, llegó la noche y dije, ¿Cómo oro? Y me tiré rodillas y dije, y me quebrante, Señor, ¿sabes? Yo no soy digno de ti. Por favor, mátame. Y yo miré al cielo y pensé que si abría el techo iba a caer un rayo en mi cabeza y me ibas a matar. y no me mató por su amor y misericordia para que se manifestara su gloria y no me mató. Y esa noche tuve una lucha tremenda. Me acosté, sentía que el cuerpo, me pasaron unas carras por el cuerpo y esta uña rosa por el cuerpo. Unos gatos se subieron encima de la cama y estos gatos saltaban de la cama y saltaban en una mesa y saltaban de la cama y se rompeaban los gatos y me miraban y decía, ¿y a qué hora duermen estos animales? Toda la noche me molestaron estos bichos. Al día siguiente me dejaron carne podria en la cama donde yo había dormido. Ah, ¿en la casa? En la casa. Yo no estaba en mi casa ni en esa casa. Y al día siguiente llegué antes para poder participar donde me iban y llevar ellos. Ya estaba ya con yo con el poder de Dios mi vida quebrantado ya estaba un gatito santo. Ya no era el diablo que era antes. Sí. Y me llevó a una iglesia apenas entré a la iglesia quebrantado apenas me pude ver todo el culto llorando y pasé adelante me lloró adelante para ungirme habían tres personas hay un pastor dos hermanas y me pasaba adelante de rodilla el púlpito me empezaron a reprender estos espíritus y una voz me decía desde aquí en adelante nunca más secta de este momento rompemos las cadenas del diablo y yo miraba ¿y quién es a vos? Yo miraba ¿y quién me está hablando? ¿quién estaba? Y las hermanas estaban en mi cabeza pero esa voz no la veía desde aquí en adelante nunca más que yo pasaba a ser un hijo de Dios y en ese momento sentí que entró una corona en mi cabeza una corona en mi cabeza y desde entonces no pude sacarme y decía señor le decía por favor necesito ir al baño ¿y cómo me saco esto? era tan fuerte la presencia de Dios dentro de mi ser que no podía sacármelo de mí se sentía acompañado ya todo lo que lo maligno que tenía había salido pero de forma automática de mi vida a tal punto que el Espíritu Santo me empezó a sacar conocimientos de mi cabeza me empezó a borrar cosas de mi mente empezó a hacer en mi vida me mejoró la forma de hablar sacó las malas palabras sacó cierto el alcohol inmediatamente las cosas porque dentro de de lo agape mazónico dentro de todo los talleres que hacen se hacen las tenidas de agape el cual casi todas las semanas se hacen el rito de agape donde se bebe ya entonces acostumbrado a ese mundo botamos todo lo que es el tema de la de los libros cierto la simbología los brujos las máscaras cierto el mandil mazónico y cuanta mugre más que tenía en la casa y continué solo todavía no no se hacía no me unía con mi esposa continué empecé a buscarle a Dios y llegué a una iglesia cierto una iglesia no muy bien parada cierto donde había un siervo con un pastor así morenito así con los dientes suecos cierto yo no vi nada porque desde que el señor me llevó a buscar de Dios capaz me preguntaría de la iglesia del siervo que negra no me dediqué solamente a buscar del señor y le pedí a Dios que restaurara mi vida y un día estoy me acuesto en la noche y le dije señor por favor todas mis cargas se las entrega a usted usted muéstreme muéstreme que tengo que hacer en mi vida que tengo que seguir mi camino solo o recuperar a mi familia a mi esposa y un día caminando por los campos en los pactos allá en La Palma en Quillota me vino al cielo y me veo trabajando martillando y yo le dije gracias señor o sea usted me mostró que yo tengo que seguir mi camino y construir cosas para mí y llamo a mi suegra y le dije suegra ¿sabe que vi esto? no me dijo usted no tiene que seguir solo usted tiene que volver a su casa a volver a hacer el trabajo que quedó pendiente y esa misma noche le dije señor hago usted toque a mi esposa usted tenga misericordia mi esposa hago usted mi vida porque se lo entregaba ahí a usted quiero descansar y sabe que siento hermano que como que me pegaron un cómodo fui de espalda hago usted y dentro del silencio escuchaba que sonaba mi teléfono mensaje tras mensaje llamada y yo estaba como en otro como descansando en paz y despierto en la mañana y dije vos mi esposa me estás llamando si estaba tan alojada conmigo a lo mejor quiere plata y le hago una transferencia le deposito dinero y la llamé al día siguiente y no era la misma persona dice que en la noche sentí una aflicción en su corazón y su estómago por mí como que yo estaba pasando un momento complicado y dice que Dios obró en ese momento en su vida en su corazón empezó a hacer le puso al Señor el deseo de poder reunirnos juntarnos que lindo y ahí en ese momento cerca más o menos de un mes el Señor hizo la obra en nosotros y nos pudimos reunir como matrimonio y nos miramos a los ojos y nos pudimos perdonar de todo y empezó a hacer el Señor en nosotros y yo la invité a la iglesia y ella dice no, no, no no quiero no, no y cuando el día que fue a la iglesia antes de ir a la iglesia fue quebrantada y empezó a caminar conmigo en el Señor y cambió restauró nuestra familia pasó un mes pastor ya estaba en el hogar y el enemigo vino a hablar de mi vida y ordenando la loza lavando los platos porque le dijo Dios lavamos las lozas en la casa en el agua fría en invierno el diablo vino a mi mente a mi oído me habló me dijo cuál es la diferencia entre sentir y no sentir y yo poniendo las manos en las aguas le digo cuál es la diferencia entre sentir y no sentir tu vida no vale nada y veo una visión y me veo muerto y le respondo pero cómo le explico a mis hijos que tengo que matarme será un demonio pero horrible de suicidio y me acuerdo que había estado a hablar a sus hijos no, pues yo soy hijo de Dios y me tiré al living Señor por favor ayúdame saca esto de mi mente mi corazón ayúdame soy tu hijo sálvame Señor me tiré de rodillas a tal punto que el enemigo me habría bloqueado la mente me habló mi mente por eso a veces digo yo cuánta gente hoy día se mata se muere porque no tiene dirección no tiene a quien aferrarse y están poderosos espíritus demoníacos el Señor lo reprenda el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús qué tremendo amados hermanos y pastor y pasaron unos meses y empecé a ver cosas que nunca había visto visiones hermosas en el Señor saco al patio un día y me dice una voz me dice entró un demonio al matrimonio de al lado y yo voy y le digo lo decido en el evangelio le digo mi esposa le habló una voz en el patio y me dijo entró un demonio al matrimonio de al lado y ella me queda mirando una voz y nos quedamos mirando como qué hacemos porque no teníamos dirección en ese aspecto qué hacer instrucción claro sabe sabe que fue un día a la iglesia y nos dicen que mi vecino se había casado en marzo y a fin de año se había suicidado se mató se mató se colgó en el patio cierto modo nos sentimos poco culpables de no haberle predicado el evangelio pero como estaba muy nuevo entonces ese espíritu que trató de engañarme para que me matara para mí como que pasó en la casa al lado y llegó a este varón que estaba 29 años ingeniero y él se suicidó escuchó la voz y se colgó en el patio qué maravilloso amado hermano poder conocer el testimonio de nuestro hermano Alejandro y saber amados en el Señor y saber que el mensaje del evangelio tiene poder entender amado hermano como las palabras precisas que Dios puso en la boca de aquella hermana en la ciudad de Quillota ¿verdad? sí pudo pudo porque imagínese alguien te golpea la puerta de la casa y no lo atendí imagínese fuera él va a golpear la casa de un hermano que necesita no, no, no y lo deja ahí qué importante hermano atender la gente que viene a nosotros yo estoy empastado de cómo esa hermana lo atendió lo recibe y le habla y no conoce del Señor le empieza a hablar no conoce de Cristo le habla le ministra ahora por él ella cree que Dios puede hacer un milagro en ese momento por él hoy día amado hermano yo mientras predicaba con algunos hermanos en Estados Unidos les decía si ustedes no hacen algo no va a pasar nada si ustedes no se mueven no va a pasar nada quedarnos quedarnos encerrados y no hacer nada mientras este mundo está perdido se lo lleva el diablo entonces yo cuando prediqué del cojo que estaba a la puerta del templo en la almosa yo les decía a ellos mire cuántos pasaban por ahí y nadie le oró y todos iban en el templo cuánta gente lo vio pero Pedro tuvo Pedro tuvo en ese momento un sentir que debe estar en nosotros que cuando la gente nos pide algo cuando la gente no habla debemos detenernos porque el tan solo hecho esto es lo que yo les decía mire meditando en esa palabra y disculpe hermano que voy a la palabra yo les decía a ellos que hubiese pasado si Pedro no sabes no tengo o si tengo algo toma y se va ¿sabe? el futuro que vino después de este acontecimiento lo que se provocó después ¿sabes tú lo que se provocó? que dice que 5.000 aceptaron a Cristo en aquel momento ¿cómo que 5.000? ¿sabes qué pasó? que Pedro todo el pueblo se impactó con lo que pasó con este hombre que fue sanado y alborotó a toda la ciudad que dice la escritura que todo el pueblo se volcó a escucharlos ¿por qué? porque hubo un hombre que se dispuso a trabajar en la obra se dispuso a hacer algo a veces no tomamos en cuenta a la gente si al hermano no lo hubieran tomado en cuenta ese día aquella mujer no lo tendríamos en el camino del Señor a este varón Dios restauró su vida restauró a su esposa restauró el hogar y ahora ellos son hijos de Dios aman a Dios sirven a Dios y mire el amor de Dios en ellos llevan dos años y medio congregándose conmigo y viajan dos horas dos horas y algo para llegar al culto y dos horas y media de noche para volverse y a veces se quedan hasta la noche conmigo ahora estamos abriendo una obra en Quillota el hermano Daniel Asquí que es uno de los hermanos que predica en nuestra iglesia le dimos la tarea de comenzar una obra ya con los hermanos y se está guiando creo que hay unos 20 hermanos algo por ahí si aproximado un grupito de hermanos como 20 hermanos que están allá en esa ciudad de Quillota preciosa ciudad de Quillota están tratando de amados hermanos comenzando una obra entonces voy a terminar con lo de Pedro no sé si Dios le da algo con lo de Pedro oiga la disposición porque si nosotros no no atendemos al cojo si no nos damos el tiempo con el cojo Pedro y el otro detalle que Pedro mira hermano Alejandro porque aquí nosotros no lo hacemos así Pedro le dijo en el nombre de Jesucristo cierto levántate y anda y el cojo no se paró ¿sabe lo que hizo Pedro? dice que lo agarró del brazo dice lo agarró por el brazo derecho y lo levantó y dice que cuando lo levantó se le afirmaron los pies y los tobillos dice la Biblia entonces oiga que cosa más maravillosa ver que aquí hay un hombre tremendo que nos da una tremenda enseñanza en Pedro mire primero se dispone a escucharlo segundo tiene una fe tremenda ¿quién se atreve a tocar un paralítico? ¿se atreve a usted si le trae un paralítico en la silla agarrarlo y pararlo? no se te va a ir la gente que te está mirando se te va a ir encima la gente ¿qué estás haciendo? lo agarró y lo paró ya afirma los pies en el nombre de Jesucristo y cuando el hombre se le afirman los pies dice la Biblia que se sostenía de Pedro y de Juan y saltaba y saltaba y saltaba y entró al templo saltando y ya después yo creo que alborotó todo ahí porque tuvieron que salir y se agolpó el pueblo miles de personas al pasar la hora miles de personas dicen que estaban afuera en el pórtico y Pedro les predicó y cuando Pedro les predica les metió espada oh fue terrible hermano les dijo a este hombre lo ha sanado Jesucristo estoy resumiendo todo a este hombre lo ha sanado Jesucristo al que vosotros entregasteis oh y comienza y quedó la grande todo el mundo impactado Pedro seguía diciendo que Cristo está vivo y dos mil años después nosotros a través de esta radio y a través de este video seguimos diciéndole que Cristo está vivo aquí hay otro varón al cual Cristo salvó ay santo bendito sea su nombre el cojo era el ejemplo era el testimonio vivo ahí y dice y aquel día creyeron cinco mil hombres santo es el Dios poderoso llevaba tres mil primero y ahora cinco mil el día me te costé tres mil ahora cinco mil ocho mil miembros para la iglesia santo es el Señor era maravilloso pero siempre cuando me acordé por lo que él dijo la mujer se dio el tiempo de atenderlo de orar y nosotros los cristianos a veces andamos ocupados santo es el Señor amén ¿quiere añadir algo hermano Reyes? si estaba pensando precisamente en eso que dice usted de como hay tantas bendiciones que uno se pierde solo por no tener tiempo y una visión espiritual una visión espiritual yo creo que esa hermana dijo ya no aquí hay una necesidad de Dios este hombre tiene que volverse ahora piensa que la hermana puede estar ocupada claro puede estar ocupada y de repente uno ve por ejemplo cuando gente no sé un drogadicto un discapacitado una persona porque tal vez usted llegó igual como medio oído medio turbado la hermana puede haber dicho ah este viene con cualquier demonio así que le doy el filo no más ya o no ya lloro por usted no más pasa que la gente que me conocía a mi alrededor había una distancia hacia mí ah ya porque yo bueno Dios Cristo me cambió la cara pero antes era diferente ¿qué cara tenía antes como demoniado? demoniado hijo el diablo oh entonces igual pienso yo en eso en esa mujer tremendo increíble que muchas veces Dios usa gente anónima y que sin saberlo Dios está haciendo una obra tremenda porque al final la bendición que usted recibió no la recibió solo usted la recibió su esposa ¿me entiendes? ahora mismo por misericordia se está desarrollando un local de cruzada de poder allá en Quillota o sea la hermana al ir a abrir la puerta y ministrar trajo una bendición tremenda la historia bíblica para los hermanos que quieren leer del cojo la curación de un cojo está en esos tres y si ustedes comienzan a leer esta historia que es el capítulo completo y de ahí sigue al cuatro porque tal como dice el hermano Richard esto siguió para largo aquí empezó discurso de Pedro en el pórtico de Salomón tremendo mensaje de Pedro pero con la espada afilada y cuando pasamos al capítulo cuatro dice Pedro y Juan ante el concilio y aquí ya empiezan los problemas amado hermano se amotina toda esa cantidad de líderes autoridades contra ellos y comienza a quedar la grande le prohibieron predicar de Cristo le prohibieron seguir con el mensaje y Pedro en el verso 19 dice más Pedro y Juan respondieron diciéndole juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído oigan que maravilloso así que hermano Alejandro usted no puede detenerse en decir lo que ha visto y lo que ha oído y como Dios le dijo al gadareno ahora ve a los tuyos cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia lo mismo hago yo donde quiera que voy donde quiera que voy yo me acuerdo siempre que un día viajé a Ecuador ahora después de la pandemia y un hermano el hermano José me acompañó y el hermano José se sorprendió porque en el aeropuerto pasamos por fuera de un restaurante de un restaurante en el aeropuerto adentro en Lima Perú adentro del aeropuerto y una una mujer que me atendió a mí porque yo comía ahí algo en el viaje en algún viaje mire yo pasé por Perú por Lima pero yo no sé cuándo porque he pasado muchas veces no sé cuándo fue la ocasión y esa mujer yo le di una palabra le prediqué algo mientras yo comía ella me atendió la comida y yo le di una palabra cuando nosotros pasamos con el hermano José íbamos pasando y dijo ey dijo ella pastor Alborno si pastor yo estoy sirviendo a Dios yo me convertí a Cristo yo lo sigo en la página y nosotros nos alegramos tanto y yo le dije al hermano José yo a esta mujer le prediqué un tiempo atrás pero no sabía y es una alegría tan linda porque uno se uno se goza se goza tanto ahí está el hermano José dice Amén en la mesera entonces cuando dice José Fofacundo Amén en la mesera conocen el testimonio es tremendo lo que Dios puede hacer siempre cuando hablemos si usted es un cristiano mudo nunca se va a convertir alguien una vez leí algo en internet que decía que la mejor predicación era la sin palabra con el ejemplo y yo creo que uno le puede decir a un hermano sabes tiene que dar buen testimonio pero es imposible hermano predicar sin palabras si el mensaje es predicado la Biblia dice que a Dios le flujo salvar a los creyentes con la locura de la predicación Amén y ¿cómo nos vamos a predicar? con la boca tenemos que hablar con palabras entonces el testimonio de nuestro hermano es impactante él tiene para contarnos horas y horas de las cosas que se hacían allá que yo he quedado impactado de cuantas cosas se hacían allá en los mazones pero gloria a Dios que vino a Cristo ahora es nueva criatura y las cosas viejas pasaron es a quien Cristo todas son esas nuevas y tenemos que sacar varias enseñanzas el mundo espiritual es real lo que la Biblia dice de los demonios son reales ya escucharon al hermano los demonios le hablaban se manifestaban se movían andaban por todos lados es real es real es real cuando usted habló de que descendió la luz no sé qué en algún momento usted escuchó hablar cómo se movían esos demonios cómo hacían estuvieron algunas en esas reuniones secretas se manifestaba el diablo cómo era porque algunos no creen lo que pasa es que mucha gente piensa que el demonio el diablo satanás sino lo aprenda que es un ser en el pelo largo en las cosas con un tridente claro con dientes con colmillos pero el diablo es muy sigiloso la forma actual es muy sagaz observa cada movimiento yo aprendí cómo trabaja el diablo cómo nos observa los hijos de Dios las cosas que nosotros cierto nuestra concupiscencia nuestros deseos el diablo observa los ojos observa la pupila cómo se expande la pupila cómo se agranda cómo se achica no observa nuestra respiración cuáles son las cosas que nos atraen porque cada cosa que vemos cada deseo muchas veces causa en nuestro cuerpo la del sudar una sensación sensación una emoción por eso el diablo sabe muy bien lo estudiar al hombre como dice el dicho el diablo es por viejo ah y además sabe el diablo por viejo que por diablo por diablo es un dicho es un dicho entonces nosotros tenemos que pedirle al espíritu santo que haga la obra en nuestra vida que nos saque toda la mugre yo le pedí al señor señor saque toda esta mugre de mi vida de mis ojos de mis oídos llegó un momento que en el mundo laboral lo disparate y carabato llegó un momento que yo no sentía las palabras pasaban como de largo de mi mente nos quedan alojadas porque el espíritu santo tiene que ir haciendo la obra en nuestra vida pero tenemos que creer si usted me pregunta por mi haber buscado de Dios imposible jamás se me pasó por la cabeza poder tener un encuentro personal con el señor jamás pero Dios tuvo que hacerlo así de esa forma traumática de causar un impacto en mi vida de tener una convicción tan fuerte clara de que yo le di a señor por favor necesito ir en privado estar en un momento y no podía estar en privado porque sentía esa sensación donde estaba tenía estaba conmigo ah ya le entendía o sea usted cuando recibió a Cristo en su vida vino el espíritu santo y luego usted pensaba que el espíritu iba a salir iba a salir para hacer su vida normal normal pero había momentos de privacidad de intimidad y sentía su presencia en mi vida señor por favor necesito sentía que estaba conmigo y ya fue usted entendiendo como diferente el espíritu santo vive en su vida diferente siente temores por ejemplo al vivir al más rato al mañana al morir bueno en el mundo cierto mazónico una de las cosas que le enseñan al mazón es aprender a amar la vida y amar la muerte las cosas claras que enseñan a poder morir a saber morir a tener una dirección obviamente equivocada de acuerdo a la bíblica pero cuando llegué a cristo cierto señor usted es dueño de mi vida ya mi vida ya no tiene valor para mí usted que tiene dominio de mi vida mi ser cierto la brevedad de la vida las cosas ya uno lo entrega al señor usted tenga misericordia yo estuve misericordia en mi vida y mi familia ha tenido otra visión de la vida cuando estamos en cristo no pueden haber temores yo he entendido que muchas veces cristianos le tienen miedo a la oscuridad a lo desconocido a lo invisible pero ese temor a esa oscuridad a lo invisible a la oscuridad muchas cosas que conoce el hijo de Dios es falta de Dios nuestro corazón hermano Alejandro si hay algún amigo que nos está escuchando una persona que no conoce a cristo y a lo mejor está escuchando la radio o está viendo a través del video y le llamó la atención a lo mejor el video el título no me acuerdo como le pusimos y se detuvo a escuchar a lo mejor está en la masonería está en alguna secta ¿qué le diría a usted? ¿qué le hablaría? porque usted estuvo allá y ahora está acá ¿cómo le hablaría? que existe un Dios verdadero que puede restaurar nuestra vida nos puede cambiar que la fe no es del hombre estoy convencido que la fe no es del hombre la fe es como dice la palabra su don que da Dios solo tenemos que poner nuestro corazón por eso es necesario a veces que uno esté pasando momentos complicados de quebranto como dice el proverbio 16-18 antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altitud de espíritu yo lo personal ese proverbio tocó mi vida por mi soberbia arrogancia de conocer las cosas de Dios de poder ver cierto conocer que había un cielo una tierra y nunca reconocer la gloria al Señor sino al contrario de mi soberbia ¿usted en qué trabaja? en minería ¿en la minería? ya para tener para tener sí y de mi soberbia mi altive altivo en la vida tantas cosas les pido perdón al Señor y Dios tuvo misericordia pero Dios tuvo que quebrantarme y creo que el Señor me llamó con amor con un matrimonio destruido y ese fue con amor pero he visto tantas veces a veces que el Señor llama con una enfermedad terminal llama con tantos problemas personales pero déjame decirte tu alma que amigo que tal vez está pasando un problema una enfermedad dispone tu vida a Dios porque para nosotros cierto el morir en Cristo es vivir para nosotros cuando hay una tremenda bendición morir en Cristo porque y cuando conocemos al Señor le pedimos al Señor que tenga misericordia en nuestra vida y le agradecemos tanto por los momentos felices por el momento de alegría pero también le agradecemos al Señor los momentos complicados en nuestra vida los momentos de sufrimiento porque tal vez Dios está haciendo nosotros y es necesario muchas veces que Dios tenga que hacer en nuestra vida a mí el Señor me dio con amor y restauró mi vida mi familia mi matrimonio cuántos matrimonios hoy en día están pasando momentos complicados en la vida pero por qué pasa eso porque no está Dios en la familia o ves el varón o la varona ha abierto tantas puertas al diablo que lentamente entra la familia y empieza a minar el hogar y no los vamos dando cuenta hasta que se empiezan a explotar esa bomba busque al Señor salga de esa secta pídale para que el Espíritu Santo vaya revelándole las cosas porque muchas veces el hombre está asegucido por sus propios deseos sus propios pensamientos de acuerdo a su mente su corazón y mal direccionados ciertas las cosas al Señor que tremendo hermano Richard ¿qué le podrías decir ahora que ya escucharon al hermano? a ver bueno hermoso me he gozado con este tiempo gracias Pastor por invitarme a compartir este hermoso tiempo háblele al hermano al amigo que está escuchándonos porque el amigo no entiende y escucha al hermano que le da el tremendo testimonio de 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 que Dios puede restaurar el hogar le estoy hablando de algo tremendo ¿qué más le puede añadir a él? porque está escuchando pensaba yo precisamente en Juan 10 10 que dice que el ladrón no vino sino para hurtar matar y destruir pero Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia o sea todas las personas que están ahí oyendo que se encuentran presos porque esto esto es una cadena el ocultismo presiona encadena a las personas pero que también ellos obtienen esa opción de poder aferrarse a Cristo y renunciar a eso y puede venir una nueva vida ya una persona que está en el esoterismo yo mismo fui esotérico cuando fui adolescente por muchos años leí mucha literatura esotérica 10, 11 12 años 15 años leyendo el tema del ovni lo extraterrestre Sanger y una serie de digamos de conceptos ocultistas y Cristo me aceleró el encuentro en un tiempo de una profunda depresión teniendo 15 años entonces cuando una persona cree que es imposible por su cultura su educación porque es de otro estatus y considera que ya no hay nada más en su camino se acabó la carretera no hay una carretera tremenda que es la carretera de Jesucristo ya el Señor le dijo ahí al al profeta también cuando se sintió destruido arruinado ya no tenía fuerza el Señor le dijo levántate y come porque un largo camino te resta cuando nosotros nos volvemos a Cristo hay un camino largo el diablo le hace creer a las personas que ya no hay camino que no hay esperanza que hay ruina pero cuando alguien recibe a Cristo cuando alguien se vuelve a Dios de repente todas las cosas cambian de tal manera que hay un renacer ya la conversión es un renacer y yo quiero animar a todos los hermanos que están descarriados están detenidos o las personas también que están metidas en la masonería o en alguna secta independiente de cual sea que en Cristo hay nuevas oportunidades de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es maravilloso amigo y hermano que nos escucha si usted necesita del Señor necesita el apoyo espiritual oración cualquier cosa usted escríba queremos orar por usted nosotros tenemos poco tiempo ahora ya vamos a terminar vamos a hacer una oración por terminar vamos a orar por usted yo me voy a ir al hospital corriendo porque hasta las 5 me van a esperar hasta las 5 me esperan después ya no puedo entrar por una persona que está en el hospital y de ahí nos vamos al culto tenemos culto hoy día no sé si se van a quedar o tienen que regresar ahora tienen que regresar nosotros tenemos culto hoy día a las 19.30 horas si usted necesita oración apoyo espiritual cualquier cosa escríbanos el whatsapp está en la pantalla esta transmisión la estamos haciendo a través de la página de facebook y el canal de youtube Hugo Albornoz Predicas búsquelo ese es mi nombre Hugo Albornoz Predicas lo va a poder encontrar en facebook en youtube suscríbase al canal de youtube dele me gusta a la página de facebook para que quede añadido como contacto y cada vez que estemos transmitiendo como este testimonio Predicas Campaña Evangelística va a llegar una notificación y usted va a poder disfrutar y recibir la palabra del señor oremos al señor vamos a la presencia del señor amén vamos a orar por usted cierre sus ojitos ahí donde está en casa usted que se está volviendo a Dios usted que necesita del señor y usted hermano que está descarriado ahora es el momento vuelva a ser en casa ya cierre su ojito y oramos al señor padre en el nombre de Jesucristo nuestro salvador vamos junto a mis hermanos delante de tu divina presencia amado Dios para orar Dios mío padre amado Dios mío por cada alma por cada amigo por cada hermano que está descarriado que está Dios mío en casa que está en el trabajo que está en el auto que está en cualquier lugar escuchando a través de la radio y viéndonos a través del video Dios mío su espíritu no hay límites para su espíritu no hay barreras que él no pueda cruzar Dios mío su espíritu santo a través de estas ondas radiales a través de la señal en vivo Dios mío usted puede bendecir esas vidas saca todo espíritu del diablo de su vida límpialos libértalos Dios mío a una obra poderosa en ellos la sangre de Cristo tiene poder límpialos de cada pecado perdona Dios mío padre santo cada pecado salimpia sus vidas santificalos en el nombre de Jesucristo Dios mío padre celestial padre perdónalos Dios mío y recibelos por amor de tu nombre padre oren conmigo los que están ahí en casa oren conmigo digan así padre nuestro he oído tu palabra y vengo ante ti repita conmigo señor Jesús te necesito ya no quiero ser el mismo hazme una nueva criatura perdona mis pecados mis faltas mis errores mis transgresiones señor incribe mi nombre en el libro de la vida dígaselo yo no me quiero perder yo quiero ser salvo yo quiero ser salvo yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos creo que Jesús resucitó y lo recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre amén y amén pues tu nombre santo santo